Una de las primeras reuniones del día con el Consejo de Lonco, que hoy ratificaba su directiva compuesta o presidida por don Martín Nahuel. Por lo tanto, para nosotros es muy importante poder tener la conexión con ellos y obviamente las autoridades debemos escucharlos y debemos apoyarlos en todas las gestiones que ellos quieran realizar. Me encuentro en la primera reunión hoy día con la primera autoridad, con don Ricardo. Me encuentro contento, el primer encuentro que tenemos porque como me eligieron presidente tengo que estar codo a codo conversando con la autoridad siempre. Él se ofreció cualquier cosa, él está presente, según lo contó ahora, así que contento. Quiero hacer un llamado a todos los loncos que seamos unidos, estar en la buena y en la mala, porque siempre se enferma algún lonco, al de la familia, tenemos que estar todos ahí, en cooperaciones, alguna cosa, dándole el neguén, la fuerza, para que ese peñe está enfermo, que se levanten, que sean más unidos que nunca. Para nosotros es sumamente importante y el alcalde no ha enfatizado ahora, es dar el mejor esfuerzo y la mejor atención porque sabemos que el mundo rural muchas veces no tiene la mejor locomoción, hay muchas necesidades que resolver y tenemos que estar a la altura de las circunstancias dando este servicio. Gracias. 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 Gracias.